y qué tal crack sean bienvenidos a un nuevo vídeo y perdón por la inactividad en el canal ya que los trabajos de la escuela me consumen bastante tiempo pero aquí estoy subiendo un nuevo vídeo para esta grandiosa comunidad y estamos en un nuevo top de mejores mods que utilizó patorneado para micropie y están disponibles desde las versiones 1.17 y para la 1.18 y si quieres que todos estos mods estén funcionando correctamente tienes que activar las funciones experimentales porque si no activa las funciones experimentales no te estarán funcionando estos mods y también les mando un saludo a estas personitas que comentaron en mi anterior vídeo que serían los siguientes y bueno le mando un saludo a meloidea 133 a sonic th a king mc a edgar ávila a michael pacheco y ya por último a benocraft ya sabes si quieres y saludar en mi próximo vídeo sólo comenta saludame para que yo te salude en mi próximo vídeo y ya por último que te suscribas a este grandioso canal y activa la campanita para que youtube te identifique con un nuevo vídeo y nada comencemos con la review de estos dos mejores addons que utilizo patorneado en el primer mod les traigo minecrapero llueve en cofres y este mundo lo que consiste es que en nuestro mundo lloverían cofres con luz aleatorio como por ejemplo aquí me tocó una porción y unas losas que como les dije va a ser luz aleatoria en los cofres como por aquí me tocó bastante suerte porque nos tocó unas botas de diamantes y una porción que está bastante bien y bueno tus cofres lloverán depende en el lugar que estés y va a tener a veces bastante luz bueno y a veces malo y bueno esto ha sido todo este mod fue muy sencillo pero a la vez muy increíble para poder pasar de minecraft y pasemos con el siguiente mod en este tercer puesto les prego el addon de minecrapero hay golems personalizado y bueno este addon lo que se enfoca es que te implementarían nuevos golems personalizados que te ayudarán a pasarte minecraft y bueno si nos vamos en la parte de naturaleza aquí estarían los dulce nuevos golems que nos trae este complemento como por ejemplo que este el golem de diamante el golem de hulk el golem de esmeralda entre muchos golems más y bueno el golem de diamante tendría una textura bastante increíble como por ejemplo se ve bastante chula su textura y bueno otros golems estarán esponiendo en tu mundo naturalmente como por ejemplo este el de lava y el de netherite son los que van a spawner en el nether y los demás los de esmeralda y el diamante estarán esponiendo en el overworld y bueno al matar estos golems estarían tropeando pues el mineral de tu que encuentres del golem como por ejemplo el de netherita y aquí me dio dos lingotes de inframundita y bueno esto ha sido todo de este mod fue increíble porque nos implementó nuevos golems que nos ayudarán a pasarnos minecraft y pasemos con el siguiente mod en este puesto número 2 les traigo como minecraft pero hay perlas personalizadas y este mod lo que consiste es que nos implementarían nuevas perlas personalizadas con habilidades únicas que están bastante increíbles y bueno aquí estarían todas las perlas que nos trae este addon como por ejemplo en la perla de ores la perla de tnt entre muchos perlas más y bueno la perla de ores lo que se enfoca es que cuando la aventamos tendría una habilidad muy única como poner alrededor de nosotros cualquier ore en el juego como por ejemplo el bedstone la esmeralda el diamante el hierro bueno todos los ores del juego y bueno la perla de amatista lo que consiste es que cuando la aventamos se estará colocando una geoda de amatista como por ejemplo la aventamos y bueno ya observamos que estas perlas tienen una función muy única en nuestro mundo como por ejemplo todas las perlas va a tener diferentes características que las van a ser mucho más épicas y bueno esta perla de miel lo que se enfoca es que cuando la aventamos se estarán espondeando abejas y bueno si nos vamos al apartado de objetos aquí estarían todos los crafteos de estas nuevas perlas que serían bastante baratas por ejemplo no más necesitamos un ítem para craftear una perla personalizada y bueno también estaría el crafteo de la perla de ores que sería como un poco más caro que las demás como por ejemplo tenemos que juntar muchos minerales y bueno esto es todo de este mod y vamos a pasar con el puesto número 1 en este increíble puesto les traigo minecraft pero mi experiencia determina mi tamaño y bueno antes de empezar con el mod te invito a que te suscribas a mi canal y dejes tu épico like porque si no lo haces te estarás perdiendo de este gran contenido de mods y mapas para Minecraft Pocket Edition y bueno ya que te suscribiste comencemos con el addon y bueno para que te esté funcionando este addon tienes que poner un comando que sería el large function youtube bunny 162 y ya que pusiste ese comando ya se estará activando el mod y ya cuando recibas experiencia tu tamaño crecerá y tengan en cuenta que tienes que aumentar cada dos niveles de experiencia para aumentar tu tamaño y bueno ya voy a llegar al siguiente nivel y nos va a implementar fuerza y nos aumentó nuestro tamaño y así pasar hasta dos niveles de experiencia y te aumentará el tamaño y también tendrás nuevas habilidades y como podemos observar si llegamos al nivel 4 ya aumentó nuestro tamaño y también si te implementó fuerza 3 y como podemos estar observando ya tengo el nivel 12 y nos implementó fuerza y también una habilidad muy importante y es que cuando caminemos romperá todos los bloques alrededor y esto sería muy eficiente para las minas aunque también el problema sería pues entrar el límite del tamaño sería hasta el nivel 16 y bueno estos fueron los mods del día y si quieres más mods que un zapatoneado pues suscríbete activa la campanita y sobre todo darle like a este video y nos vemos en un próximo video chao 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 chao